Música Hola, bienvenidos, buenas noches, un saludo para Maipú, Las Armas, Santo Domingo, para la zona rural y todos los seguidores a través de Facebook, Twitter, Youtube y la web. Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro diario con novedades del partido de Maipú. Maipú en concierto presentó hace pocos días la presentación de un excelente espectáculo en manos de la gran cantora La Bruja Salguero. En una noche maravillosa, más de un centenar de maipuenses concurrieron al espectáculo ofrecido por el municipio de Cultura. Hoy los invitamos a revivir algunas de sus canciones en este especial de miércoles de Maipú Informa TV. Quiero amanecer sin verte, quiero estar pero no estar, quiero ser como una ausente de tu tiempo que es mi andar, quiero ser la voz que calla, que no sabe, que no habla, que no escucha y aún está. Quiero hablar desde el silencio y ya no quiero tu verdad, quiero andar como el que no anda, que no sabe a dónde va. Quiero ser la última gota del dolor de tu mirada, que me mira sin viedad. Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin vida. Canto porque canto en mi camino, mi palabra va por mí y se hace vida al caminar. Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para ahogar tanto misterio, para ahogar tanto misterio. cantar posele lo que tú esperas, no seré lograr soñar todo soy lo que en mi pecho lo ha dejado de cantar mi palabra es como un llanto tan honesto y tan amargo simplemente mi verdad canto porque canto en el silencio para hablar tanto misterio para cantar cuadras sin vida canto porque canto en mi camino mi palabra va conmigo y se hace vida al caminar canto como canto en el silencio para hablar tanto misterio para callar, para abrazo y dignidad canto porque canto en mi camino mi palabra va conmigo y se hace vida al caminar canto porque canto en el silencio para hablar tanto misterio para cantar cuadras sin vida canto porque canto en mi camino mi palabra va conmigo y se hace vida al caminar canto en mi camino y se hace vida al caminar prehendo, conmigo y se hace vida al caminar siквisb limite al caminar ¡Gracias! Tú eres chico, tú eres pobre, tú eres mando en tu jornal Tú eres lo que uno eres, la copa de quien será Tú eres chico, tú eres pobre, tú el que quitas, tú el que vas Tú dirás lo que tú eres, la copa de quien será Tú eres chico, tú eres pobre, tú el que quitas, tú el que quitas Por ti se mata la gente, la copa de quien será Aquí estoy, bueno soy, puedo perdirme en la copa, voy donde voy Digo que este mensaje debe saberlo América Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa Porque hay un continente de tierra sometida Gordos, concesionarios, carbón comprometido Hay zonas donde la hambre enturquea la agonía Y la esclavitud estal y cobra de miseria Hay trigo condenado a presos siniestros Petróleo al que amenaza su primavera negra Tarántulas importadas con todo lo que son acuestas Hay niños, hay niños que no encuentran al hombre Caen antes y van, sonrisa abajo, muerte abajo Se pierden entre los destituidos que cae y se digrega Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa Golpeo esta guitarra de ventana América Hasta clavarle al medio un pozo de sonido Hasta ponerle adentro una zamba furiosa En primera refusión de sangre, señor ¡Este latido! La mujer viene de lejos Poca de tiempo tal vez Sabe de las cosas buenas Y de las malas también Tú no la decías Nayana Sabe de su incursos Outside Que ese sabe saber su leir Pero pa' sobre las cosas Sé de que el pueblo es suальный Sí señor Sabe de cumple y su lucha terminó, sabe su ley Sabe que el niño no sabe qué le han perdido Porque aquí estoy, mi pueblo estoy Quiero convertirme en la copla, soy donde voy Quiero convertirme en la copla, soy donde voy Quiero convertirme en la copla, soy donde voy Sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19 En las armas, martes y viernes de 13 a 19 En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 Vamos por una ciudad más limpia, entre todos, podemos lograrlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos disfrutando de este especial con buena música de la Bruja Salguero Y su banda, en su reciente presentación en el ciclo Maipú en Concierto Que ofrece el municipio de Maipú con su Secretaría de Cultura Debajo de los árboles, cantaban unos pájaros Lunes, martes y viernes con jueves, viernes y sábados Una vez que te quisí y tu mamá lo supió Fue porque yo le di este calzado a mi corazón Yo, mamá, no hay porque te quieras, ñam, no hay porque me quieras Yo, mamá, no hay porque me quieras, ñam, no hay porque me quieras Tengo una idea y me guapo, traigo a tu me de Chañán Tengo una idea y me guapo, traigo a tu me de Dios ¡Dipo a todo, mamá! ¡Dipo a todo, mamá! El colo, el culo del monte, la percusión ¡Dipo a todo, mamá! 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 ¡Gracias! 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 presentes, está solterito ¡Luca Sober en el bajo! ¡Luca Soberta! 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 ¡Luca Soberta!